Ahora si, a bailar sin parar, porque llegó el sabor, con el coloso de la costa, Héctor En el parque de una plaza hay un faro farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado, que pasó, pasó apagito Quiso ver todo apagado y rompió el faro farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro faro farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, faro farolito En el parque de una plaza Hay un faro farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado, que pasó, pasó apagito Quiso ver todo apagado y rompió el faro farolito Se rompió el faro, se rompió el faro farolito Se rompió el faro, se rompió el faro farolito Farolí, farolito Farolí, farolazo Farolí, farolito Farolí, farolito Farolí, farolazo Farolí, farolazo Farolí, farolazo F, fa, 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 fa Farol �ato Farolito Farolí, farolazo F, fa, 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 fa ¡Gracias!